Este año hemos podido presentar, digamos, en sociedad los chicos que están cursando en las distintas sedes, que están haciendo el curso de agentes de policía, así que hoy están presentes las sedes no sólo de San Luis, sino Nueva Galia, San Francisco, Concarán y Villa Mercedes. El año pasado es cuando hicimos la preinscripción, porque como ustedes saben, tienen distintas etapas de selección, y se presentaron 1.800 alumnos. Y bueno, los distintos procesos de selección fueron quedando, así que bueno, de esos chicos quedaron 200 alumnos para ingresar a primer año. Mi deseo es recibirme, tal cual todos los aspirantes, el deseo de ellos, y cada vez ser más profesional en esta hermosa carrera. ¿Cómo fue esa etapa de adaptación? Y fue pesada, fue dura, pero enriquecedora, que inculca muchos valores, y eso ayuda a la personalidad de cada uno. Lo primero que dijimos entre todos, que vamos a ser muy compañerismo, la valentad entre todos, es lo primario para hacer caetes. No todo termina acá, con recibir el título de técnico superior en seguridad pública, o con orientación penitenciaria, o obtener el título de agente de policía, con validez nacional, sino que hay que seguir preparándose una vez, digamos, para lo que viene, y lo que viene es ser profesional, y van a ser profesionales cuando ingresen a la policía de la provincia de San Luis, o al servicio penitenciario, donde seguirán capacitándose. ¿Cuál es el mensaje para aquellos que tienen pensado ingresar, estar en tu lugar en el siguiente año? Y que bueno, si tienen la oportunidad de anotarse, inscribirse, que lleguen hasta el final, porque es una carrera muy enriquecedora, y aparte muy satisfactoria. Y no todos van a tener la posibilidad, pero que le pongan todo lo mejor, y se esfuercen para llegar hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!